Entonces este es el concepto del multiplexor, podemos ver otro multiplexor para cuatro entradas y nuevamente tal como yo le comentaba a Valeria, esto es un decodificador, vean que es un decodificador clásico que tiene las entradas de habilitación, conceptualmente es el método minitérmino más por entrada, pero si lo que tuviéramos es un decodificador como circuito integrado como tal lo podemos armar de esta manera. Al fin y al cabo, esto como bloque lógico, si nosotros contáramos con multiplexores, sería como S1, S0, I0, I1, I2, I3. Entonces tenemos multiplexación y multiplexores por ahí, vean que esta receta se puede aplicar para multiplexores de 8 a 1, 16 a 1, etcétera, etcétera. Veo la manito levantada de Leandro. Profe, entonces lo que explicó con el decodificador sería la señal de control. El decodificador es la señal de control, correcto, muchas gracias. El deco es la señal de control, vean que las señales que se multiplexan van en la etapa de habilitación. Perfecto, veo la manita levantada de Gabriel. Profe, usted dijo que esto se puede aplicar, digamos, de 16 a 1, este circuito que está acá, digamos. Sí, ocupas un deco de 4 a 16, y luego 16 ans, y una OR muy grandísima para 16 entradas. ¿Qué te parece? Bueno, hagámoslo a nivel lógico. Suponiendo que tenemos el deco, ¿te parece, estimado Gabriel? Gabriel, vamos a hacer entonces un deco a un multiplexor de 16 a 1. Entonces le vamos a poner el nombre. Mux de 16 a 1. Entonces uno empieza, estimado Gabriel, dibujando un cuadrito. Y ese cuadrito hay que bautizarlo, Gabriel. Hay que ponerle nombre bonitos. Entonces uno dibuja el cuadrito así, bello y hermoso. Bien. Uno le pone un nombre, Gabriel. Uno llega y le pone un nombre representativo. Deco, de 4 a 16. Muy bien. ¿Cuántas entradas distintas va a tener, Gabriel? Cuatro entradas. Cuatro entradas, pero son las entradas de control. Entonces yo les voy a poner S0, S1, S2 y S3. ¿De acuerdo, Gabriel? Y a la salida vamos a poner las 16 ants. Que van a ser esta. Ay, qué montón de ants. No me van a caber. Esta madre. Voy a hacerlo lo más chiquititas que puedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ah, no me ocupo. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ah, dios mío. Vamos a ver. Aquí caben cuatro. Y vamos a tener las salidas. Entonces va a ser en un disco las salidas de 0, de 0, no, no, ahora pongamos D, pongámosle 0, de 1, 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, once, doce. No la pego, Gabriel. No la pego, Gabriel. De catorce, de quince. Y ahora sí, estos más los meto en un cuadrito. ¿De acuerdo, Gabriel? Muy bien, perfecto. Gabriel, entonces literalmente es ahora ponerse a tirar líneas. Les voy a tirar lo más directas que pueda para hacer esto rápido. Voy a usar más, yo las haría así cortitas. Voy a orar toda la vida. O algo así para no durar toda la vida, gente, en el video. ¿En qué momento accedí a hacer este ejemplo, Gabriel? Me arrepiento. Perdón, profe. ¿Cómo es? Ahí le haré una GP después. Sí, una GP. Eso es lo que me gano yo. Bien, entonces tenemos eso ahí. Y ahora tenemos las entraditas. Entonces te van a hacer y cero, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez, y once, y doce, y trece, y catorce, y quince. Sí, y ahora volvemos de nuevo con las conexiones. Y ahora volvemos de nuevo con las conexiones. Sí, al final todo se conecta a LOR. Al final todo se conecta a LOR. Recordemos que podemos hacer algo. Y ese SI, ¿qué sería? Esa I son los canales que se multiplexan. Esos SI son los canales que se multiplexan. Muy bien, me siento ser orgulloso de este circuito, pero bueno, resolví la duda. El punto es, a mí me gusta resolver la duda. Aquí sale el multiplexor. Eso es todo. ¿Cómo lo ves? ¿Fácil o difícil, Gabriel? Fácilmente tedioso. Fácilmente tedioso. Pero bueno, tenemos el concepto de multiplexación por ahí. ¡Gracias!